Hola Sagitario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de la situación laboral y económica del mes de noviembre. Como siempre, el signo de Sagitario empezamos por sacar unas cartitas para ver cómo va a ir la situación económica en general y después la situación laboral por grupos de Sagitario que ya tiene empleo, Sagitario que no, y Sagitario que es autónomo, que no tiene jefe. En fin, vamos allá, Sagitario, empezamos por un 10 de espadas, la carta del mundo, el 7 de copas y el 5 de copas, pues vamos allá, Sagitario, este mes hay que bajarle un poquito al fuego, hay que bajarle un poquito a esta energía más que nada, ¿por qué? Porque te veo ya terminando el mes con una energía de arrepentimiento, lo típico de, ay Dios mío, ¿qué hice? ¿vale? Ay Dios mío, ¿qué hice? Y esto es una energía de pérdida, ¿vale? Por lo tanto, y más, por una energía del 7 de copas podría ser perfectamente que de repente una persona está confusa y se pone a gastar. Lo típico que sales a lo mejor y te compras un montón de cosas que tú no necesitas o sencillamente estás abriéndote mucha, no sé, mucha oportunidad para mejorar de tu situación, para hacer de algo. Quieres, por ejemplo, meter dinero aquí, meter dinero allá, a ver si esto te genera pero que no va a salir bien más que nada porque tu energía está repartida en muchos sitios. Y como esto es así, lo normal es como una persona, pues cuando está haciendo cuatro cosas, ocho cosas a la vez, rara vez, nunca las hace todas bien, ni las acaba. Siempre deja alguna cosita media y si es una energía del mes, pues no es mucho tiempo que llegamos para que te permita llevarlo todo bien. Pero bueno, empiezas el mes con una carta del 10 de espadas y el 10 de espadas, oye, no viene a ser de las mejores energías, espérate, esto lo quiero clarificar yo, ¿vale? Pero con lo que tiene que ver con el dinero es como que algunos de vosotros habéis sido en general recién por el mes de octubre o en general un poquito traicionados. Ya sea porque te rodeas por gente o la gente que acude a ti es gente, pues va por lo que va. Pero que bueno, mucho cuidado, una carta del 10 de espadas en general nunca es una cosa que se debe venir, pero que también nos ayuda a darnos cuenta de ciertas cosas. El abrir de ojos no viene a ser bonito, ya que esta carta muchísimas, mucha, mucha vez habla de la última gotita del dolor, la última, ¿vale? Porque después viene la carta del mundo, puede que esto tenga que ver con una situación, con una persona y que esto va a significarte un final. La carta del mundo, fíjate, es una carta 10-10, esto claramente es un cierre de etapa total. La carta del mundo es una carta maravillosa que te permite, pues vamos a decir que te permite, no, esa es tu energía ya, que te anuncia, vamos a decirlo así, un comienzo de etapa bastante bueno que te va a cambiar toda la vida, absolutamente toda la vida, pero que conlleva cierto caos, y aquí se está viendo el caos. El caos puede ser de 4 días, puede ser de un cambio total en tu vida, esperemos que no sea tan wow, pero que viene con la rueda de la fortuna, sí o sí, esto es un cierre, no hay de otra, ¿vale? Y un comienzo, vamos a decir que te va a aportar, porque para mí la energía de la rueda siempre viene con el mago, siempre viene con el mago, esa oportunidad o esa persona que te va a ayudar a la hora de mejorar tu situación, ya sea como una oferta, ya sea como una amistad, una persona que vas a conocer, que te va a ayudar a mejorar tu situación o lo que sea. La situación se está viendo desde aquí un poquito compleja, pero no difícil, no es una situación ni mala ni mucho menos, sencillamente un poquito confusa. Pero bueno, por ese 7 de copas sencillamente justamente eso, porque a lo mejor hay una confusión, porque ahora mismo hay muchas cosas por hacer, por esto o por lo otro, y algunos de vosotros a lo mejor que vais a terminar renunciando de manera voluntaria, vamos a decir así, porque quieres ya terminar esta etapa y es que aquello de ya está. Es como, ahora sí, signo de Sagitario, si el mes este tú vas a tener mucha oportunidad laboral o la que sea, no corras, por eso te he dicho antes hay que bajarle un poquito ese fuego, no corras, ¿vale? Espérate, espérate, porque es una energía que te está diciendo que deja que esta nube se pase y ya verás que ahí está esa oportunidad o ese camino a tomar, porque es una carta que te requiere o te exige prioridades. Entonces, vamos a ver, signo de Sagitario, vamos ahora con las situaciones laborales y recuerda, por favor, que en el caso de que no te esté aplicando esto, porque obvio que no todo el mundo va a estar en la misma situación, que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Empezamos por Sagitario, que ya tiene nómina, que digamos si empezamos, otra carta del mundo aquí, ¿eh? Empezamos por la carta del diablo, ha saltado, otra vez el 7 de copas, el 10 de bastos, ¡ah! la rueda de las fortunas, es que esto, esto, es que este es así, otro 10 y otra vez la rueda, signo de Sagitario. Para algunos de vosotros, fíjate a estas energías, aquí hay una persona negativa o hay una situación un poquito negativa a tu alrededor en tu condición laboral. Y en general, la carta del diablo con las cosas de las situaciones laborales, no las económicas, porque las económicas es la mejor, pero esto es lo laboral. Nos habla de una persona abusiva y más con un 10 de aires, ¿vale? Una persona abusiva y más con un 7 de copas, esto es una persona como que tiene una confusión emocional que deriva en obsesión, porque una persona que a lo mejor está confundida por un rato, pero por cómo es su energía, o a lo mejor es tu energía, ¿eh? Que te obsesiona esta situación, que quieres ya terminar esta situación, como que no, que no, que no, que no y que no. Ya que de base, como te digo, una energía del diablo no es una de las mejores energías en cosas, pues, de relaciones con la gente y tal. Pero fíjate, a ti te veo con este 10 de bastos del revés, es como que ya está, ya está, no puedo más con esta situación y empiezo a soltar un poquito, a soltar, ya sea un cambio de actitud, ya sea un cambio de situación laboral, ya sea un cambio de ir al siguiente nivel, no te veo hablando con alguien, como con un jefe, con una figura de autoridad, porque a lo mejor ya lo has hecho y tampoco se te hizo mucho caso aquí. Total, vuelven a hablarnos de un 10 de espadas, ¡ay! de un 10 de espadas, de la rueda, eso, de la rueda que te digo desde aquí, signo de Sagitario, es imposible, es imposible que la rueda no venga con la carta del mago, va a venir, o sea, tú confía, esto es un giro a tu favor, un giro a tu favor, porque a lo mejor tú aquí has querido que cierta situación funcione, que la gente me acepte, que mi jefe, pues reconozca mi esfuerzo, que esto, que lo otro y no se va a dar. De momento, de esa manera, no, ¿vale? Pero que la rueda viene aquí para cambiar el rumbo de manera directa y muy rápida de esta situación y claramente, como ha quedado bien aspectada, claramente esto va a ser a tu favor. Si es que hasta clarificando es un cambio de rumbo, sí o sí, por destino o por lo que sea. Bueno, por destino, el barco. Aquí hay algo que se va de tu vida de manera definitiva, signo de Sagitario, ¿vale? Aparte te está diciendo que el cambio sí que se está dando en esta situación, pero que se está dando de manera muy lenta, pero porque había que perfeccionar cosas en ti, había que permitirle a las condiciones, a las cosas que hay a tu alrededor, que se acomoden para que se dé. Las cosas no se dan de un rato a otro, sí, pero cuando ya tienen un tiempecito, que se está organizando, que se está arreglando y las cosas es que funcionan así. Esto nos habla de un comienzo bueno, ¿vale? Pero que válgame Dios, ha sido bastante lento esto. En fin, Sagitario. Nos iremos ahora con el grupo de Sagitario que no tiene nómina que digamos por lo que sea, porque está de baja o por lo que sea. Vamos allá, empezamos por unas de bastos. Guau, esto está muy bien. Un uno y un uno, otro uno y la carta del mundo, esto es maravilloso, ¿eh? Tenemos aquí a la reina de espadas y tenemos aquí al cuatro de espadas. Signo de Sagitario, ya desde el principio del mes o desde que estoy haciendo esta lectura, de verdad que tú tienes aquí unas oportunidades increíbles, unas situaciones magníficas que están ocurriendo en tu vida y a tu alrededor. Algo que nace de ti. Yo te veo impulsivo a la hora de hacer algún tipo de novedad, a la hora de ir al siguiente nivel. Puede que estés activando algún tipo de sigilo, estás haciendo un abre de caminos, aquí se está haciendo algo sí o sí. Pero es que fíjate cómo ha quedado esto. Signo de Sagitario de muchos soportes. Es como que a lo mejor hasta ahora has estado en una etapa en la que te estabas imaginando mucho, en la que estabas, vamos a ir organizando cómo quieres que sea tu vida, cómo quieres que se dé esta oportunidad, pero que lo has hecho de varias maneras, ¿vale? Que no has abierto nada más una realidad. Se te viene una realidad, o sea, obvio, ¿vale? Se te viene pues una situación, una. Y esto va a estar muy bien. Con la carta de la reina de espadas y el cuatro de espadas, esto claramente es una persona de elemento aire, que podría estar a tu alrededor, Géminis, Libra, Acuario o no. Y esto es una persona, hombre, la reina de aires es una energía fantástica, pero que del revés, tan bonita no es. Es una persona fría, es una persona injusta, es una persona cruel, es una persona de una palabra hiriente y lo hace queriendo, ¿eh? Con un cuatro de aires al final. Yo te voy a decir, si esto es una oportunidad y hablas con una persona, esa persona, como si es alguien, por ejemplo, de recursos humanos, es una persona signo de Sagitario que, no sé, que tiene esa cosa de no... es mala, ¿vale? No te ha pasado nunca que ha sido alguna oficina o lo que sea y, a ver, no es que yo quiera ser ni sexista ni nada de eso, pero es que es verdad que vas a alguna oficina. Yo, por ejemplo, me alegro un montón cuando me toca un chico. Yo nunca quiero hablar con chicas. Pocas veces, y son, pues, bastante agradables, pero que en general las mujeres, ya sea por A o por B, encuentras cada una que pa' qué. Yo me alegro, y vuelvo a decirlo, si llamo a cualquier sitio, si voy a cualquier sitio, mucho mejor que hable con un chico y no con una chica. Y no estoy diciendo que las mujeres, que somos raras, ni mucho menos, pero a veces, pues, mira, no sé qué pasa, de verdad, que no sé yo por qué, no sé por qué, pero que te están diciendo que no te quedes con esta mujer. Si hablas con alguien, que vuelvas a llamar al cabo de un rato, que vuelvas a hablar con alguien aparte porque te va a beneficiar esto a ti, porque es que tú tienes aquí un comienzo sí o sí. Lo que pasa es que puede que tengas a alguien allí en tu camino y, bueno, vale. Para otros de vosotros, signo de Sagitario, esto es una oportunidad con el fin de sustituir a alguien que va a estar de baja, que va a estar de baja por A o por B, y se va a ir, claramente que se va a ir, y tú eres el que va a ocupar su sitio, y esto está bastante bien, lo que pasa es que a la persona esta, pues, a lo mejor que no le hace gracia, no le hace gracia. Hay gente que es así, no estamos ni juzgando ni criticando, porque es verdad que a veces vas a algún sitio y te encuentras con una persona que dices, pero, ¿qué le ha pasado, no? Bueno, piedad, vete a saber, en fin. Signo de Sagitario. Para algunos, un grupo pequeño, esto puede ser una situación que tú estás viviendo en tu vida, en tu casa, ¿vale? Que hay una persona en tu camino que siempre, pues, oye, como que no quiere que te vaya bien, en fin. Pero que sepas una cosa y quédate con eso. Tus caminos están muy abiertos, y por lo que se está viendo aquí, a ti te toca vivir en mucha vida cómoda ya, ya. Que haya alguien, que haya algo en tu camino, piensa que eso no tiene el poder para que te cierre, para que te quite esta oportunidad, es tuya. Y si tú te quedas ya, pero es que ya, pero es que no vas a conseguir nada, lucha por ello. Sagitario, ¿qué es una persona, pues, desagradable? Ah, no pasa nada. Ves al siguiente nivel. No pasa nada, signo de Sagitario. La cigüeña. Nos viene a hablar, nos anuncia, pues, la energía de fertilidad, que alguien probablemente vaya a tener un hijo, o tú a lo mejor has estado de baja por maternidad o paternidad, pero que también esto nos está hablando, nos anuncia la apertura de un camino que te va a dar mucha buena suerte. Y la verdad es que vas a ver que las cosas se están llegando a dar solas, por decirlo de alguna manera, que no hay tanta complicación. Por eso te digo que tu camino está muy bien. No te quedes achicado en él, por si acaso, esto no, por si ocurre algo. Yo te vuelvo a decir que esto tiene que ser sí o sí. Va, no lo dejes escapar. Vamos ahora con Sagitario, que es autónomo, y empezamos por el rey de copas, el seis de bastos, el rey de oros, y el cinco de bastos. Pues vamos a ver. Y Sagitario. Empezamos aquí por unas energías del rey de copas, y puede que tú emocionalmente hablando, este mes empieces con unas energías un poquito fuertes. Vamos a decirlo así, ¿vale? Unas energías fuertes. Estás en un punto en el que realmente estás dejando las emociones aparte y estás haciendo lo que tú quieres, y si hay algo de las emociones, pues lo estás, vamos a decir, dirigiendo a tu favor. Es como si, por ejemplo, viene una persona a la que, es un ejemplo, ¿eh? A la que, bueno, a alguien que se, no sé, a alguien que tenías, por ejemplo, en la caja, o algún gestor que tenías antes, y has echado a la persona esta. O sea, de repente estás regresando, pues yo no te dejo llevar por tus emociones, no te veo como en plan, no, no, no me sirves y no me sirves. Pero fíjate, justamente esa actitud, hombre, si no te sirve, no te sirve, ¿vale? Esta es la actitud que a ti te va a sacar de mucho conflicto, esta es la situación que te va a sacar a ti, de mucha situación un poquito rara, ¿vale? Te veo con mucha energía de reconocimiento, te veo con mucha energía bastante buena, te veo conseguir una cosa de muchos objetivos que tú tienes ahora mismo. No voy, no, yo no digo que va a ser una cosita, ya está, pero una por una. Pero ya, ya empiezas a recibir un reconocimiento, algo nuevo, llega a tu vida, y que te va a gustar muchísimo, porque te va a ayudar a arreglar ciertos conflictos. Signo de Sagitario, te veo aquí con unos resultados bastante buenos, energía del dinero muy estable, muy equilibrada, algo está bastante bien, te veo bien orgulloso de tus logros, y no es, hombre, es normal. Ahora, al final, te ha quedado un 5 de bastos, y un 5 de bastos, en el dinero, viene a hablarnos de esa persona que se está dirigiendo hacia una vida, literalmente, de lujos, ¿vale? Los lujos, como todo, es relativo. Si yo veo una vida, fíjate qué lujo, tú a lo mejor vas a decir, pero si eso es normal, no es un lujo, ¿vale? Es relativo. Como lo vea cada uno, pero que hay cosas en el camino, que hay un poquito de, no sé, competencia, un poquito de agobio, un poquito de lo que sea, pero que vas a estar muy bien, vas a estar muy, muy, muy bien. Recuerda, terminas el mes, ya sea porque también, justamente la última semana, es cuando ya llega el sol a tu casa, y puede que por eso hay mucha energía, un poquito así, revuelta, hablando del sol, y te ha quedado la carta del sol, vas a estar muy bien, vas a estar muy bien, ¿vale? Esto es la buena fama. Hay mucha gente que exige, que reclama la fama, pero que te llega un escándalo, y ya te has hecho famoso, no. Esto es la buena fama, esto es la energía buena, esto es la energía que te da resultados de todo lo que has hecho hasta ahora. Se te va a ver muchísimo, por lo tanto, para algunos de vosotros, si queréis anunciar algún tipo de servicio, subir a, no sé, hacerte publicidad, o lo que sea, vas a ser muy visible. Esto es una energía magnífica, signo de Sagitario, es como un rayo de luz dorada, te está ayudando en esta situación. Para la gente que medita, medita con ese rayito. En YouTube hay videos, meditación, rayo de la luz, de la luz o rayo, lo que sea, dorado, te va a ayudar muchísimo a la hora de visualizar esa energía que tú, que necesitas en tu vida, que quieres en tu vida. Esta ha sido tu lectura, signo de Sagitario, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.